Este domingo 19 de noviembre 2023, Gran Campeonato de Confraternidad, Fulbito y Volley, Categoría Master y Libre. En las instalaciones del Centro Comunal, Muquillaullo, Referencia, Avenida Los Cóndores, Manzana B2, Lote 6, Huachipa. Equipa, Equipos Invitados, Barrios Animón, Guarón, Xuxa, 500, San Isidro, Chosica, Vista Alegre, San Francisco, Alto Perú, La Florida, Shangailán, San José, Familia Rodríguez, Familia Albites. Ex-alumnos del Colegio José María Arguedas, ex-alumnos del Colegio Antonio Álvarez Arenales, ex-alumnos del Colegio José Pardo Ibarrera Animón. Residentes de Pasco, Junín, Hondores, Carhuamayo, Ulcumayo, Huancayo, Jauja y Huánuco. Para saborear la deliciosa pollada y el bar estará surtido por cerveza y gaseosa bien heladita. Ven y disfruta de una mañana deportiva con compañía de tus amigos y familiares. Desde las 9 de la mañana habrán grandes premios y regalos. Evento deportivo organizado por los ex-alumnos de la promoción 1992 del Colegio José María Arguedas Francois Guarón. Auspicia Willy Tex, líder en ropa deportiva.